En Veracruz ya Miguel Ángel Llunes, Linares, cinco días de gobierno, pero parece que fuera con una premura, como no tiene idea, reforzando los temas de seguridad por un lado y por el otro lado, acciones contundentes, ya se ven en Coatzacoalcos, en toda esta parte de Perote, de la zona de los Tuzclas inclusive, allá por San Andrés Tuzclas, Veracruz, donde se están realizando operativos de comisos de cocaína, de marihuana y el abatimiento, desafortunadamente, de muchísimas personas, más de 21 muertos en el día de ayer y de antier. Allá en Jalapa, Veracruz, está nuestra compañera y amiga Marisa López Collado, reportera y colaboradora del periódico El Punto Crítico. Te agradecemos mucho, Marisa, el que nos tomes la llamada. Eduardo, es un gusto saludarte siempre y saludar a tu audiencia en Ciudad de México. Primero cinco días del gobernador Miguel Ángel Llunes, ¿qué tal va? Primero cinco días y hasta ahorita el tema va tranquilo. Obviamente es muy polémico, obviamente, como bien lo mencionaste, es una agenda muy móvida y muy saturada por la premura del tiempo. En este caso no hablamos de sexenio, hablamos de bienio. Pero bueno, por lo pronto en la capital no hemos tenido bloqueos en calles, no hemos tenido tampoco manifestaciones hasta el momento, parece que la agenda va tranquila. Mucho se debe al tema de cero tolerancia que mencionó desde su discurso en el Congreso, en donde dijo que iba a aceptar las manifestaciones pero que no iba a aceptar los bloqueos de calles. Y parece ser que hasta el momento va el tema controlado. No podemos gastar victoria y no podemos asegurar que así sea. Por lo pronto su gabinete trae marchas forzadas, traen agendas muy, muy demandantes. Esta mañana el gobernador voló a la Ciudad de México para una reunión, como bien lo mencionabas, con el gabinete federal. A diferencia de sexenios anteriores, el gobernador ahora vuelve en vuelo comercial. Entonces lo vemos en el aeropuerto de Veracruz, presentando su pase de abordar como todos los ciudadanos. Y bueno, por supuesto que esto causa noticia en redes sociales. Oye, pero eso es hacerle nada más al monje loco, ¿no? Porque si tiene los helicópteros que son del gobierno del estado y los aviones del gobierno del estado, le sale mucho más barato utilizarlos que pagar los boletos y los servicios de una empresa comercial, ¿no? Sale mucho más barata la turbosina y los pilotos que ya tienen contratados, que de todas maneras se les tiene que pagar que hacerle a este teatro como el que le está haciendo. ¿Qué has escuchado, Marisa López Collado, con respecto a que está saliendo información de que los bloqueos que se estuvieron dando en el estado de Veracruz y sobre todo en Jalapa, eran financiados por Miguel Ángel Júnior Linares? En ese sentido no tengo información concreta ni información confirmada, pero no me extrañaría por esta polarización o no polarización, sino esta otra cara de la moneda que casualmente a partir del 1 de diciembre a las 12 de la noche la ciudad se calmó. Realmente podría ser una teoría, no está completamente descartada, pero la ciudadanía sería una especie de circo, porque esta lucha política entre partidos, a los únicos a los que afecta son a los ciudadanos veracruzanos que viven las consecuencias de este maquiavédico plan, por así llamarlo. Pero no hay datos confirmados hasta el momento, se rumora, sí se rumora. Bueno, pues vamos a estar al pendiente, Marisa López Collado, con lo que venga sucediendo en Veracruz. Ya de momento las acciones del Ejército Mexicano y la Marina son contundentes en contra del narcotráfico y los grupos delincuenciales, ¿no? Desde este momento hay seguridad, hay mucha más seguridad que en otros meses anteriores. Era necesaria por todo lo que habíamos comentado, por toda la ola de violencia que vivía Veracruz. Como te comentaba anteriormente, Eduardo, estamos hablando también de un gabinete que trae una agenda muy marcada y me gustaría comentarle a tu auditorio el tema polémico que ha guiado las primeras planas en estos cinco días, que es el secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, él es PRDista, porque recordemos que Miguel Ángel llegó por una alianza y por una coalición PRD. Y irónicamente se tituló, o no, más bien no se tituló, sino que terminó sus estudios en la Universidad Veracruzana en 1997, pero su título tiene fecha de expedición de octubre del 2016. Hablamos de hace mes, mes y medio. Por supuesto que se cuestionó si había habido alguna especie de preferencia por ser funcionario público, y más porque la rectora, Sara Ladrón de Guevara, está muy vinculada con el equipo de Miguel Ángel Yunes. Digamos que se está tomando autonomía hasta en la misma universidad. La rectora le ayudó a desarrollar el plan Veracruzano de Desarrollo, que lo presentó como con bomba y platillo aquí en el Estado. Y bueno, se está manchando una institución tan prestigiada o que debería ser tan prestigiada como es la Universidad Veracruzana, porque esta calle entera de juicio, si fue influyentismo o si fue un procedimiento normal, que bueno, para todos, por supuesto que cabe la duda, de por qué dos meses antes se emitió un título tan exprés. Que te voy a decir que ya empiezan a salir esos amarres que tenían en la universidad con Miguel Ángel Yunes, ¿no? Inclusive, aquí ya se empieza a comentar que los bloqueos y las marchas que estaban haciendo en la universidad era para generar presión en la ciudadanía y que se decidieran por Miguel Ángel Yunes como opción del salvador. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Marisa López Collado, te agradezco mucho la información y sobre todo tus comentarios. Nada que agradecer, Eduardo. Claro que sí, vamos a seguir dando puntual seguimiento porque viene un desarrollo muy machiavélico, por así decirlo, porque tenemos en dos años la elección a gobernador y la elección a presidente. Entonces, seguro las aguas estarán moviendo muy turbias aquí en Veracruz. Un gusto saludarte como siempre y un saludo muy grande a toda tu audiencia. Gracias, Marisa López Collado. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Informa.